Música Sí, bueno, pues vamos a hacer un concurso que vuestros compañeros de Primero de la ESO han preparado y en el que vaya a participar, aquellos que os ha tocado de manera, por sorteo, por suerte, vaya a participar en los juegos, ¿vale? De hecho, el ganador del trofeo, del ganador del concurso hoy, de la batalla de las letras, porque todo está relacionado con la lengua y son cosas que habéis visto muchas de ellas y cosas que vaya a haber el año que viene nuevas, seréis seguramente los vencedores los que el año que viene, de sexto, seréis quienes estaréis aquí organizando las mismas actividades o las que se os ocurra, este año han sido estas, a vuestros compañeros de sexto, pero del año que viene, ¿de acuerdo? Bueno, pues os presento, nunca me habría dicho a la presentadora, ella es Elena, ella va a organizar todo el concurso, esperemos que os guste y a Marcelo Dinámico, ¿de acuerdo? Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todas, vamos a hacer ahora un concurso lingüístico, Meliés y Taka, ¿vale? Y este es el primer concurso que hacemos, donde los participantes, pues, deberán demostrar su disciplina, que han ido aprendiendo en lengua durante todo el curso de primero de la ESO. Como sabéis, pues, va acabando el curso y los alumnos y alumnas van a demostrar todo lo que saben en la batalla de letras, que es como se llama este concurso. Así que yo creo que ya nada más hay que decir, así que voy a pasar a presentar a nuestro equipo. A mi izquierda tenemos el equipo azul, que con su equipo base, que es Antonio, Irene, Paula y Carlos, y el equipo de apoyo, que les va a ayudar en la resolución de alguna prueba propuesta, formado por Jorge, Javier, Yulen, Celia, Teresa, Mipia, Miguel, Paula y Andrés. Y a mi derecha, el equipo azul, que es nuevo con su equipo base, Mónica, Carmen, Max y Daniel, y el equipo de apoyo, Samuel, Javi, Ángela, Anne, Inés, Juanmi, Mónica, Lola, Carla y Andrés. Vosotros vais a estar también participando en algunas de las pruebas, ya que muchas de las cosas que hemos estado aprendiendo aquí en primero de la ESO, ya las habíamos aprendido en sexto, así que van a ser muy fáciles de resolver. Así que, antes de nada, vamos a estar haciendo lo de la ESO terminada. Este es el último juego, pero primero tenemos que repartir estos sobres para que así, como ya sabéis, el equipo de apoyo vaya a ser una ESO. Así que empezar vamos a estar aquí porque también les diga sobre quién. Bueno, ese juego va a ser que van a tener dos sobres, como habéis visto, y el equipo de apoyo los va a abrir y dentro va a haber varias formas de palabras. Y con esas palabras van a tener que crear una historia. Y luego aparte también van a identificar esos dados y la palabra que les salga también le tienen que añadir a la historia. Ellos se van a ir a una sala, van a hacer la historia, y cuando ya llegue el turno de presentarla, la presentará el equipo base. Muchas risas y mucha alegría, pero determinante artículo determinado en la vagina celular, un sustentivo propio en la vagina celular, pero en el texto indicativo, e incluir un diálogo con un anécdito. Perfecto, y ahora tiran todo para ver qué bravas se comprenen. Sí. Alegría y microondas. Delante de aquellos papeles nada quedó claro. Determinantes artículos indeterminados, feminismo singular, un sustentivo propio, feminismo singular, verbos, el verteidito perfecto, simple, el indicativo, incluir un diálogo con una anécdota. Muchas gracias. Alegría y uñas. Ahora, que os tenga la picha, que ponga historias terminables, que vengan los que les haya tocado. A los que les haya tocado la picha y que pongan cara a cara. ¿Vale? Así que, ¿venid para ahora a participar? Primero los equipos base, los de apoyo y los compañeros de sexo. De forma que yo voy a decir una pregunta y primero van a responder el equipo amarillo y después el azul. En el caso de que el amarillo, que ha sido el primer ángel que le he preguntado, sabe la respuesta y la hace bien, se lleva dos puntos. Si no la sabe, hay rebote para el otro compañero y si la adivina, un punto y si no, para nada. Ahora tú, con tilde, llevas tilde cuando... Cuando es procesivo. Ah, no, al revés, cuando es procesivo. ¿Qué? Bueno, no. Vale, y ahora tu pregunta para ti, Antonio. La palabra y lleva tilde por qué. Eh, tal. ¿Y por qué? Porque es un monosílabo y no se puede diferenciar con ningún otro monosílabo. ¿Por qué? Vale. Sí. Vale. Entonces, este equipo lleva... No, está jajando. No, está jajando. No, está jajando. No, está jajando. Así es. T con tilde, lleva tilde cuando... T no lleva tilde. No. 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 Es monosílaba, por qué. No. 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 La pregunta, ¿es monosílaba, por qué? La palabra cráneo lleva tilde. Sí. ¿Por qué? Porque es el truco. No. 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 No va a seguir. Ahora, por acá, la palabra fue lleva tilde. Sí. ¿Por qué? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es tiktongo o yaduno. ¿Por qué? Porque tiene una... Mira, se lo piensa el profesorito. Sí, se lo piensa el profesorito. Sí, se lo piensa el profesorito. Sí, se lo piensa el profesorito. Sí. Tiktongo o yaduno. Es tiktongo. ¿Por qué? Porque es una boca abierta y una cerrada de la boca de la abierta. Perfecto. Tiktongo o yaduno. Tiktongo o yaduno. Tiktongo o yaduno. A ver, ya. si es cerrada o más abierta abierta o más cerrada menos cerrada y la lección pero si cuando una síraba se rompe o sea, los vocales se rompen ¿Qué es un dictón con algo que vamos a leer? cuando 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 ¿qué es un dictón? cuando los vocales se rompen ¿cuándo llega el filde? las palabras es lúdicas cuando tiene la filde en la penúltima cita cuando tiene cuando la palabra no acaba ni en vocal ni en N y S y lleva la filde en la penúltima ¿sílago? no 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 ¿qué es el número de sílabas? una palabra en la sílaba que no ¿qué es la palabra en la sílaba? una sílaba con un sílaba De las cinco bocares, ¿cuáles son abiertas y cuáles son cerradas? La U. La U. La U es. Eso. Eso. Las dos de vosotros que tengan la ficha del tabú también va a salir ahora. Luego va. El equipo base se va a poner de espalda a la mitad de los problemas. Si es la pista relacionada con proyectos, pues varias imágenes sobre lugares, personas, objetos y todo eso. Y entonces el equipo de apoyo y los dos compañeros de esecho van a tener que describirle lo que aparece en pantalla, pero sin decir las palabras que van a salir, ¿vale? Las palabras que van a salir. Las batallas son las palabras que se invitan. No se puede decir. ¿Vale? Si lo adivinan en la segunda, tres puntos. Así sucesivamente. Y luego también van a tener, los de sexto tienen una clase nada más para describir. Y los de segundo tenéis dos clases de forma que una, los de primero, van a tener dos clases para describir. Una objetivamente y otra subjetivamente. Así que empieza el amarillo, ¿vale? Que se ponga aquí el equipo base y que salgan los dos que tiene. Un cartelito amarillo que está producción. ¿Qué es la palabra que aparece en ánimo? No, 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 no. ¿Qué es la palabra que aparece en ánimo? ¿Puedo decir el nombre de lo que es? No, 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 no. ¿Y su objetivo? ¿Qué es? Ah, Mónica, ¿qué es? ¿Otra roja? Vale, pues pasamos. Es sinónimo de una parte de la cama. ¿La parte de la cama? Sí, sí, muy buena. ¡Ah, ya lo sé, ya lo sé! ¡Ya lo sé, ya lo sé! A ver, ¿laza va? ¡Muy bien! Un lugar, primera ocasión. No hay muchos sexos. ¿Vale? Hay sequía. ¿Vale? No hay nada de agua. Espérate, pero ahora es una subjetiva. No hay nada de agua. Eh... No hay nada de agua. No hay nada de agua. No hay mucha vida. No hay nada de agua. Hay... Montaña, cadena. ¡Shh! Hay algo. Vale, a ver, a ver Sí, muy bien Vale, ahora esperamos Primero tú ¿Y la palabra crees? Pues nada A ver, esperamos No ha dicho nada, ¿quién crees que? Pero me la solicité, ¿no hay que estar con dos? No, vale A ver, ¿tienes pelo lato? ¿Malenco? Lo que nos mandaron en el Perú. ¿David? No. Es que en otra frase, subjetiva. ¿Se ve cuadrado? Hay cuadrados. A ver, muy sencilla. Obligatorio y vales de humo. Vale, ¿y la... Carmen, la dimensión de humo. Sí, ese es como vejado. Ah, ya sé que sí. Es que es un hombre, o una frase, sin la palabra. Es un personaje de la película. No, no. No, no. Es que se nos va a decir. ¿Qué es lo que nos va a decir? Vale, venga, va a decir. Es de la antigüedad. Vale, sí. Yule. Está... Vestido... Para el frío. Y... ¿Quiere? Sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jorge, te toca. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ah, no, no. Ay, pero si no. Es que es el nivel de colíbe. Eh, tiene el pelo muy corto. Profeje si no saben quién es Los loros tienen capacidad de lenguaje porque pueden hablar Los loros tienen capacidad de lenguaje porque pueden hablar Los loros tienen capacidad de lenguaje porque pueden hablar Los loros tienen capacidad de lenguaje porque pueden hablar Los loros tienen capacidad de lenguaje porque pueden hablar Los loros tienen capacidad de lenguaje porque pueden hablar Los loros tienen capacidad de lenguaje porque pueden hablar En ese diálogo María le contó una anécdota Hace tiempo me pasó una anécdota muy graciosa compré el pintalabios más caro de la tienda Y en el trayecto de la tienda a mi casa se me derritió Vaya que mala suerte bueno para que no me pase eso me decido en comprarme el pintauñas Ya compré el pintauñas me fui a mi casa y me pinté las uñas de las manos Estaba muy alegre de haberme comprado el pintauñas y haber visto a una antigua amiga Fue una tarde estupenda para encontrarse con viejas amigas y disfrutar de un día de compra Teníais que añadir determinante artículo determinado masculino singular Un sustantivo propio masculino singular Verbos en pretérito imperfecto de indicativo Incluid un diálogo con una anécdota y teníais que poner alegría y microondas Muchas risas y mucha alegría pero el coche se averió Había pasado mucho tiempo y hacía tanta calor que el coche parecía un microondas Esperando a la grúa empezaron a hablar Qué alegría me da estar con vosotros dijo el chico con tono irónico al estar enfadado La verdad la había pasado mejor en otras vacaciones Continuó su padre ¿Por qué no hablamos de algo gracioso? Hay mucho tiempo que esperar y mejor pasarlo hablando Expresó la madre para calmar la situación ¿Sabéis que una vez metí una salchicha en el microondas Esta explotó y la salchicha quedó intacta? Dijo Alfred alegre Yo decía yo que olía quemado Yo decía yo que olía quemado Añadió la madre riendo Después de tanto tiempo en el coche Vino la grúa con gasolina y herramientas para reparar el coche Dos años más tarde en un restaurante ¿Os acordáis de lo que nos pasó en el coche? Dijo el padre sonriendo ante aquel recuerdo Mejor nos acordamos A continuar riendo y contagiando a todos con su alegría Siguiera hablando de sus temas y comiendo en su comida favorita Gracias, gracias 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 circuitos que después, bueno, después esto queda más bonito si le pone lo que es la baterita o le pone en el cubierto, pero para simular que viene perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí simulamos como si fuera un sebáforo y las luces que se van encendiendo se van apagando y esto, pues, es el segundo aporte que le vamos a poder lograr más cosas que hacemos en la cena con la electrónica y la robótica. Utilizamos también programación de videojuegos con Scratch y después lo otro, bueno, con la impresión 3D. Hacemos distintos programas de impresión en 3D y vimos cosas muy diferentes, como esto que es para llevar las bolsas. Y por ejemplo, ahora lo último que estamos haciendo es esto de aquí, que sabéis que si no sabéis lo digo yo, la última semana de curso hacemos una tarea integrada. Nosotros no damos clases, sino que se paralizan las clases y en ese momento lo que se hace es que se hacen talleres. Nuestro taller va sobre el hombre cuando pisa la luna y tenemos montado una serie de juegos y al final, si van superando varias fases, tienen un premio que va a hacer el lanzamiento de un poeta. Entonces, para eso tienen que superar cada cuatro fases. Entonces, hemos impreso cada uno de estos pedidos, que le daremos cada vez que la consigan. Y ahora nos falta por imprimir un soporte que también que la apreces, donde vamos a colocar cada una vez. Y al final el otro, el otro sábado. Se dais cuenta que ya tenemos dos fases y ahora os vais a ver, como esto, vais a ver más que la otra sábado. Esto se corresponde cada uno con un año. En 2013-2014 y ahí tenéis los compañeros que participaron, 2014-2015. Y se dais cuenta, cada fondo es diferente, porque cada año cambia la temática. Y ahora lo voy a ver aquí. Vamos a ver este otro aula en este tipo. Si os veis, se corresponde con el tapete de este año. Si os veis que donde ponéis Drodinamics es el mismo, cada año cambia. Entonces ahí tenéis cuatro fotos, porque son cuatro equipos los que este año fueron a la competición. Es una competición de robótica que se hace en Sevilla a nivel provincial. Después, si se queda el primero, pasa a nivel nacional y después si queda dentro primero, pues pasa a niveles internacionales. Técnico y cada año cambia. Este año iba sobre el agua, una buena gestión del agua. Entonces los compañeros pensaron en un problema que había con el agua y cómo la resolvían. Entonces, de los equipos de primero, que son ellos, por ejemplo, pues plantearon el problema del agua de los aires acondicionados, que se desperdicia agua con el aire acondicionado y más en Sevilla y ese agua querían aprovecharla. Y vieron cómo utilizarla para planchar o bien para limpiar el para el limpio parabrisas o para muchas otras cosas. Y hicieron un proyecto curioso. Y otro equipo lo que hizo fue ver qué pasaba con el tema de... Ellos ya este año incluso están trabajando con sensores. De hecho, una de las misiones que se llaman misiones, que os van a enseñar, funcionan con el sensor. Entonces, tú le vas acoplando como tú quieras las piezas, pero siempre tienen que cumplir una serie de misiones. Entonces, por ejemplo, las misiones que había en este año, bueno, pues esto simulaban como si fuera esto que era una tubería. No me acuerdo qué era esto. Esto había que llegar aquí el robot, cogerlo, empujarlo y colocarlo en esta posición. ¿De acuerdo? Después empujar esta válvula y por aquí caía una botella grande, de estas de aquí, porque aquí se supone que había otra mesa que la compartía. O bien llegaba aquí y unas botellitas de agua que había aquí chiquititas, cuando movían, caían sobre el tablero. Hacen tres misiones ahora. Antes hacían un montón, aunque prácticamente menos la de la flor, que es muy complicadilla, y la del bate, porque el bate cuesta hacerlo y esa de ahí han hecho todas, ¿vale? Entre unas y otras. Tenemos que usar el centro de contacto para que guíren y le hay que dejar en ese círculo que está vacío al lado de la flor. ¿Qué sentido tiene el sensor, Marcos? Pues nada más que se choca, eso se va a activar y va a hacer de rosa. Claro, porque esto, ellos normalmente lo programan al principio, cuando se empiece, no se tiene mucha idea. Este es un programa con un programita que hay aquí, que tú lo que le vas diciendo es que este motor vaya tantas revoluciones, aunque gire tanto, que este motor gire tanto. Y entonces, oí un poco como a tienta, como a loca. Entonces, en el momento que le incorporamos sensores, ya le está diciendo el momento exacto en el que quiere que pare. Entonces, le está diciendo, justo cuando toque eso, te paras. Y entonces, todo lo que han dado de aquí a aquí, es como si empezara de nuevo, que esa es la idea buena que tiene el sensor. Entonces, mira, lo que va a hacer es que este pozo lo tiene que meter, la visión era que este pozo esté metido en ese círculo. ¿Veis ese círculo que está ahí solo? Pues tiene que conseguir llegar hacia ese círculo. Claro, no es tan fácil, porque ahí tiene que girar, tiene que llegar. Entonces, a ver cómo lo han hecho. Vamos a ver. Lo ha programado para que estiga recto, para que choque, cuando choque, que no lo va a acabar. Bueno, Marta. Esto era voluntario, no podía montarse todo el que quisiera. Intenta otra misión, y si no lo hacen ellos. Lo darían y los terceros. Por la tarde se entrenan, vienen ellos aquí solos, vienen aquí en el aula, por eso hemos puesto esta puerta, cerramos esta puerta y entran en esta parte de aquí, y ellos solos continúan con otros compañeros y empiezan a programar. No, no, no está loco, eso es lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que no ha vuelto. Este es el estrincho. Cuidado, 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 pargas. Que ese lo que tenía que hacer era llevar... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!